Esta capilla que vemos ahora hoy llamada del Santo Niño, fue construida en el siglo XIII, su primera mitad, un rival, con preciosos capítulos arqueizantes y como la puerta principal, pertenece ambas a la antigua iglesia. La segunda mitad, donde se encuentra hoy el altar, carece de interés artístico, pues fue levantada en 1677. Construida esta para la congregación de la contención y misericordia importantísima está en la beneficencia en nuestra antigua iglesia. Esta imagen que vemos ahora es Santa Isabel de Hungría. Vemos ahora a San Luis Rey. San Francisco de Asís. El Santo Niño de los Remedios Observamos ahora el cuadro del siglo XIX de Fray Francisco Blanco. Residió en el convento de Pontevedra, quien, después de uno de sus viajes a México, Filipinas y Japón, atacado de fuertes y malignas fiebres, retornó a el convento pontevedrés. Aquí sufriría un estado febril de gran importancia, cuando muy devotamente se acostó sobre la tumba del peato Fray Juan de Navarrete, viéndose milagrosamente librado del mal, retornó seguidamente a su misión a Japón, donde él esperaba el martirio. En la mañana del 5 de febrero de 1597, fueron martirizados 26 protomártires, de Japón, entre los que se encontraba el Francisco Blanco, cuanto contaba con una edad de 27 años. Fueron beatificados el 19 de julio de 1626 por el Papa Urbano VIII, los que nos inició en 8 de junio de 1872, Pío IX, y se celebra su fiesta el 5 de febrero. ¡Gracias! ¡Gracias! Vemos ahora la imagen de San Blas. ¡Gracias!